Que dice, cuando nos unimos todo el pueblo y alabamos, entonces el poder de Dios se manifiesta. Unidad más alabanza es igual a poder. Entonces, vamos a emplear la alabanza y la unidad para que el poder de Dios se manifieste para la predicación del Evangelio. Ese es un propósito, con fin estaremos complementando la actividad el día sábado por la tarde de Dios Mediano. Vamos a alabarle en estos momentos al Señor con una alabanza muy conocida, que es mi pensamiento eres tu Señor, porque tú me has dado la vida, me has dado el existir. Por eso te doy gracias, dice esta alabanza. Gracias al Señor y vamos a adorarle con esta alabanza. Gracias. 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 Por tu amor